Se hace. Los antiguos romanos la usaban como crema de belleza y para tratar quemaduras. Incluso el Antiguo Testamento menciona la mantequilla. Abraham se la servía a Los Ángeles. Entonces se hacía mantequilla batiendo leche en bolsas hechas con piel de animal o en troncos huecos. Hoy, su espléndido sabor es un producto de la tecnología moderna. La fabricación de la mantequilla empieza con una entrega en la fábrica. 30.000 litros de leche de vaca. Se analiza su color y olor antes de descargarla utilizando mangueras de vacío. Se bombea la leche en una máquina llamada separadora. La separadora gira y separa la grasa de la leche del resto del líquido. La grasa es la nata de la leche y el resto es leche desnatada. El ingrediente básico en la mantequilla es la nata. Es densa, de color blanco y con un 38% de grasa. Parte se usará para hacer un sustituto de la leche, con un contenido más bajo en grasa. Se ajusta una válvula para reinsertar parte en la leche desnatada. Cuanto menor sea el contenido en grasa, menos espesa es la leche. Volvamos a la fabricación de la mantequilla. Se coloca la nata en un tanque donde las mezcladoras la revolverán para mantener su consistencia. Tras pasteurizar y madurar la nata durante 24 horas, los operarios se preparan para pasarla a otra máquina llamada batidora. Primero, se llena el interior con agua mezclada con yodo. Esto elimina los gérmenes que pudiera haber dejado el lote anterior. Se gira la batidora durante 5 minutos antes de limpiarla con agua. A continuación, se vierten 1500 litros de nata y se llena la batidora a la mitad. Es importante dejar espacio para que el aire que se libera en el proceso de batido pueda salir a través de los dos respiraderos. La batidora gira a 28 rotaciones por minuto, la velocidad de una secadora de ropa. Esto provoca que las moléculas de grasa de la nata se unan y se libere agua y aire. Cada 5 minutos, un operario para la batidora y regula la ventilación del aire. Cuando ya no sale más aire, cierra la válvula y vuelve a arrancar la máquina. Tras 30 minutos de batido, las moléculas de grasa de la nata son bolas cremosas conocidas como mantequilla de palomitas. Estas bolas quedan atrapadas en la batidora mientras el líquido restante, el suero, sale por un desagüe en la parte inferior. Un sistema de bombas de vacío lo envía a través de unas mangueras hasta un contenedor. Este proceso de desagüe dura unos 10 minutos y produce 800 litros de suero. Esta fábrica usa ese suero para elaborar helado. La mantequilla de palomitas, los 684 kilos, tiene la misma consistencia que la mantequilla normal a temperatura ambiente. Un operario la sazona con 14 kilos de sal. Esta fábrica también elabora mantequilla sin sal. Se sella la ventana de cristal con un anillo de goma y una abrazadera de metal. Así se mantiene la presión interna del aire igual a la que hay en el exterior. Otros 30 minutos de batido y las moléculas de grasa se espesan aún más mezclándose con la sal. La mantequilla resultante es amarilla debido a su vitamina A natural. A continuación se introducen 30 kilos de mantequilla en una mezcladora. La máquina lleva la mantequilla hacia la fase final de la producción, donde se le dará forma y se empaquetará. Esta máquina introduce la mantequilla en un inyector con forma de bloque. El inyector deposita los bloques de mantequilla en paquetes abiertos. El papel del embalaje tiene un revestimiento exterior de aluminio. Eso evita que penetre la luz que pondría la mantequilla rancia. Antes de insertar la mantequilla, una dobladora de plástico da forma al papel. Esta máquina trabaja 4 días a la semana y elabora hasta 33 bloques por minuto, una cantidad pequeña comparada con las de otras fábricas. Pero su ritmo permite un mayor control de calidad. Uno de cada 15 bloques se revisa para asegurarse de que pesan exactamente 455 gramos. Después la fábrica envía la mantequilla a las tiendas en camiones frigoríficos.